Programa Especial ¿Por qué están fracasando los medios de comunicación y los estudios de opinión pública? ¿Por qué fracasan? ¿Por qué ya no nos dan información que nos pueda guiar adecuadamente? Bueno, podemos señalar tres posibles respuestas, cada una de las cuales las voy a esbozar rápidamente. Está la respuesta teórica de la teoría del espiral del silencio, una respuesta política, la colusión que hay entre los centros de estudio y las corporaciones de comunicación y finalmente una respuesta que tiene que ver con el contexto tecnológico. La respuesta teórica, la espiral del silencio, esta es una teoría de los años 90 que señalan que muchas veces las opiniones de los medios de comunicación y de la elite son las que predominan y hacen que las personas oculten frente a ese predominio o sus preferencias individuales. Entonces, cuando tú ves que todos los medios de comunicación tienen una cierta visión del mundo, las voces individuales se acallan y eso genera una espiral del silencio. Nosotros tuvimos una triste experiencia como latinoamericanos con eso cuando en el año 90 perdió el sandinismo en las elecciones del año 90 en Nicaragua. Todos pensábamos, el mundo entero, que el sandinismo iba a triunfar en el año 90. Pero perdió y ninguna encuesta, ningún diario, nadie anticipó ese voto. Ahí había una espiral del silencio porque la visión mayoritaria era que tenía que triunfar el sandinismo. Sin embargo, la guerra que Estados Unidos estaba implementando contra el pueblo sandinista era tan tremenda que la chamorro hizo una sola promesa, yo les traigo la paz. Y con esa promesa, ¿no es cierto?, ella ganó esa elección. Entonces, esa espiral del silencio hace que muchas veces las voces mayoritarias queden silenciadas, queden silenciadas respecto a las voces de la elite y de la clase dominante. Segundo, se ha producido en el mundo entero, siguiendo la típica lógica de control y apropiación capitalista, se ha producido una colusión entre los centros de estudios de opinión pública y los medios de comunicación. Es decir, el capitalismo está resolviendo esto como suele resolverlo, ¿no? El capitalismo resuelve las cosas o ya sea a través de la violencia o a través del control de la propiedad. Entonces, el capitalismo lo que está haciendo, la lógica ha sido apropiarse de todos los mecanismos, de los centros de estudios, de todos los centros demoscópicos, de estudios demoscópicos y de los medios de comunicación para asegurar el control. Entonces, así hemos visto que en el mundo entero, el poder económico se ha apropiado de los instrumentos demoscópicos como aquellos que miden los rankings, los ratings de televisión, los instrumentos de estudios de mercado, de opinión pública, los centros de estudios de pensamiento, ¿por qué hacen eso? Porque creen que así van a controlar la opinión pública. Y bueno, también se ha producido en esta colusión, ¿no es cierto?, que hemos estado viendo, una cosa extraña, ¿no es cierto?, que los medios de comunicación se han convertido en empresas encuestadoras. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, el New York Times, aparte de un diario, del diario, digamos, que marca la agenda en Estados Unidos, también es el diario, es un diario que está hace un buen tiempo ya haciendo encuestas. En Chile, en Mercurio, también hace encuestas. Entonces, fíjense esa colusión, ¿no es cierto?, medios de comunicación coludidos con centros de estudios de opinión pública. De hecho, aquí abajo, no sé si se ve, dice, según la última encuesta del New York Times y CBS, es decir, medios de comunicación coludidos en este juego de saber qué pasa, de hacer lectura social. En Colombia, en Argentina, en Chile, la misma empresa hace las mediciones de rating de la televisión. Entonces, nuevamente, ahí hay un instrumento que también es demoscópico, en el sentido de que tú quieres saber cuáles son los gustos de las personas, qué les gusta ver en la televisión, qué les gusta a la audiencia. Entonces, nuevamente, estamos ante un hecho de que una sola empresa en América Latina hace todas esas mediciones de rating. Entonces, también se han apropiado de esa manera de generar, de recabar datos de la sociedad. Lo que es interesante, y esta es una reflexión teórico-política, es que, para que nosotros no cometamos el mismo error, cuando yo les muestre el tema de las predicciones mediante las redes sociales, es que, en la lógica del capital, se conceptualiza al pueblo como la variable dependiente. Es decir, aquí está el pueblo, ¿no es cierto?, aquí están ellos. Entonces, los centros de estudios de opinión, los medios de comunicación. Lo que ellos quieren hacer, ¿no es cierto?, es lograr una variable independiente que, al tú moverla, genere un efecto sobre el pueblo. Entonces, por eso ellos se han apropiado de los medios de comunicación, se han apropiado de los centros de estudios de opinión pública, porque creen que esa variable independiente, al tú manejar los datos, al manejar la recolección de datos y la difusión de los datos, vas a manejar también la opinión pública. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, conceptualizan al pueblo como una variable dependiente, que depende de aquello que ellos, de lo que se apropian. En este caso, los centros de opinión pública y los medios de comunicación. La tercera dimensión que puede explicar en gran medida por qué están fracasando estas herramientas de lectura social, que son los diarios o los centros de estudios, es que, bueno, estos son típicas herramientas del siglo XX que se encuentran con un contexto distinto, que es el contexto del siglo XXI. Los estudios de opinión pública empiezan en los años XX del siglo pasado, en Estados Unidos, después se consolidan durante todo el año, de los años XX. Los medios de comunicación tradicional, lo mismo, son herramientas del siglo XX, pero estamos ante un contexto digital, el contexto del siglo XXI. Eso provoca, tanto el fracaso como el nuevo contexto, que se empiece a mirar con cada vez mayor atención, ¿no es cierto?, tanto atención comercial, política, teórica y económica, el entorno digital, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque se cree que el entorno digital permite un acercamiento demoscópico, ¿no es cierto?, de recabar información de la población, distinto con los usuarios al que las encuestas tradicionales permiten. Porque ese acercamiento, la lectura que tú haces de lo que pasa en el entorno digital es distinta a la lectura que tú haces cuando vas a encuestar a alguien. Cuando tú vas a encuestar a alguien, cara a cara, por ejemplo, tú vas a su casa, te sientas, muchas veces se ha estudiado que la respuesta del otro depende si tú encuentras que el otro es simpático o no es simpático, si es feo o hermoso, hay un tema que se llama deseabilidad social, es decir, muchas veces el encuestado responde, espiral del silencio, lo que se piensa que es lo correcto. Mientras que si tú te acercas demoscópicamente a los usuarios en las redes sociales, nada de eso ocurre, porque ahí hay un entorno voluntario, libre. Lo que tú publicas en Twitter, lo que tú publicas en Facebook, lo que tú publicas en cualquier otra red social, puede ser recabada, puede ser recabada y tú no te das ni cuenta que están recabando eso. Por lo tanto, es un método no intrusivo. Y esas otras variables no ven. Entonces, por eso se ve la trazabilidad digital o la huella digital. Ustedes saben que nosotros vamos dejando huellas todo el día. Cada cosa que hoy hacemos, deja una huella, ya sea online u offline. Si compramos, si nos movilizamos, si usamos la tarjeta, si entramos a un centro comercial, si usamos cualquier herramienta, vamos dejando una huella. Y el Big Data justamente implica que a través de la inteligencia artificial, todas esas huellas pueden ser recolectadas, analizadas y procesadas. Entonces, se empieza a entender que esa trazabilidad digital puede ser usada para el análisis político. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un altísimo uso de las redes sociales en el mundo. Ese altísimo uso se da en lo cotidiano, en lo comercial, en la comunicación política, en campañas, etcétera, que hace que ya no se conciba una campaña electoral sin el uso estratégico de las redes sociales. O sea, hoy nadie puede hacer campaña electoral si quiere hacer algo medianamente adecuado sin usar las redes sociales también. Entonces, hay una evolución, lo vamos a llamar una etapa 1.0 en ese uso de las redes sociales respecto a las campañas políticas. La etapa 1.1 tiene este recorrido, ¿no es cierto? En el año 96 se empezaron a hacer mucho los sitios web, en el año 98 se empezaron a hacer mucho los correos electrónicos, a partir del 2000 es un año donde explota esta cuestión que es recaudación en línea, en el 2004 los blogs fueron los protagonistas, ¿no es cierto?, de campañas políticas, esto sobre todo en Estados Unidos, y del 2008 en adelante las redes sociales, ¿no es cierto?, hasta ahora. Con predominio de Twitter, porque Twitter es más fácil de analizar, pero también hoy se está entrando a hacer análisis de YouTube y de Facebook y de Instagram. Pero Twitter es lo que permite el mejor acercamiento en términos del análisis empírico, porque es una red abierta y porque también se ha demostrado que en Twitter hay mucha más información, opinión y debate político que en otras redes sociales. De hecho nosotros en Chile el año pasado hicimos un programa de debate político en un canal de la televisión, teníamos una comunidad bastante interesante y nosotros detectamos en el análisis que hicimos que la mayoría de los que nos seguían por Twitter eran gente más bien de derecha, y la mayoría de la comunidad que nos seguía por Facebook era gente de izquierda. Entonces cuando llegábamos a un panelista que era de izquierda, en Twitter lo hacían pedazos, y en Facebook lo aplaudían, lo alababan, o al revés. Entonces, las redes sociales son fundamentales en el uso, en el uso de la comunicación política por el alto uso que tienen. Si ustedes se fijan, Facebook, que es la red social más usada, tiene más de casi 2.000 millones, esto es a enero del 2017, hace dos meses, 1.800 millones de usuarios. Después la sigue WhatsApp. La verdad que Twitter está en el noveno lugar, con un poco más de 300 millones de usuarios en el mundo, pero lo que pasa es que Twitter se usa, como recién dije, mucho para el debate político. Pero las primeras tres son Facebook, WhatsApp y Facebook Messenger. Instagram también. Si ustedes se fijan, Facebook sí tiene un crecimiento que va en ascenso, el 79% de los adultos usa Facebook. Twitter se ha estancado, y LinkedIn e Instagram están en crecimiento. Estos son datos del año pasado. Aquí lo mismo, un poco las mismas curvas. Twitter no es que baje, pero se ha mantenido. Se ha mantenido, o sea, se mantienen los 300 millones de usuarios. Facebook sí sube. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Tanto lo que les señalé hace un rato atrás, el fracaso de los medios, el fracaso de las encuestas de opinión pública, el tema de un contexto digital que demanda nuevas herramientas demoscópicas, significa, y el auto uso de las redes sociales, significa que ya el uso de las redes sociales en comunicación política y en campaña es obligatorio. Es obligatorio. Y esa claridad es lo que inaugura esta etapa 2.0 del uso de las redes sociales en la comunicación política. Miren, para dar un ejemplo de lo que estoy viendo, en el año 2000, bueno, en la última campaña de Obama, cuando compitió con el republicano McQueen, en una convención republicana, Clint Eastwood, durante 15 minutos entrevistó a esta silla vacía en la televisión. Esta silla vacía era Obama. Entonces, como creo que dicen ustedes los venezolanos, lo estaba jodiendo, ¿no? Estaba echando vaina. Estaba echando vaina. Y decía, bueno, ¿y dónde está tu Obama? Que no te veo Obama. En Chile decimos, lo estaba agarrando para el deseo. Durante todo el rato. Y tenía, bueno, en realidad decimos otra cosa, pero como esto está en vivo, prefiero no decirlo. Entonces, entonces lo jode un buen rato. Altas cifras de rating televisivo durante ese momento. Y miren cómo responde Obama. Bueno, o el equipo de Obama. Respondió inmediatamente y le dice, bueno, esta silla ya está tomada. Esta silla ya está ocupada. Y esa... Obama no respondió a través de la tele, responde a través de las redes sociales. Un ataque que se le hace a través de un medio analógico, que es la televisión. Eso antes no hubiera sido posible. Hace 10 años atrás, 15 años atrás, eso no era posible. O sea, te están jodiendo durante una transmisión televisiva en vivo y en directo. Y tú no podías responder de ninguna manera. Ahora te hacen eso y con creatividad e instantaneidad tú respondes a través de las redes sociales. En 37 minutos, que esta imagen está capturada, en 37 minutos ya tenía 100.000 likes. Imagínense cuánto habrá tenido en dos horas después. Entonces, bueno, entonces tú hoy puedes responder y debes responder en la comunicación política que estableces a través de las redes sociales. Y el contexto... La respuesta analógica es un contexto limitado. Y por supuesto, el comandante Chávez... Bueno, ayer lo mencionaban. El comandante Chávez fue un pionero. Bueno, el comandante Chávez fue audaz en muchas cosas, todos lo sabemos. Fue audaz, por ejemplo, en declararse feminista. Fue audaz en declararse cristiano, católico, marxista, chavista, yendista. Fue audaz también el compañero en esto. Porque realmente a muchos nos sorprendió cuando él se tira su primer Twitter, si no me equivoco, por ahí, por el 2008. Y después logra una cuenta. Y con eso él nos obliga a nosotros, a los militantes de la revolución, a entender también, a meternos en esta dimensión. Y bueno, como vemos, entonces, con todo este background que yo les doy, con todo esto, surgen dos preguntas claves para el análisis electoral a través de las redes sociales. Con todos estos antecedentes que yo les he dado. La primera pregunta, o supuesto, ¿no es cierto?, de trabajo, es si se puede derivar la preferencia política de los usuarios por el uso que ellos hacen de las redes sociales. Entonces, todos sabemos ya que los usuarios hacen un uso tremendo de las redes sociales. La pregunta es, ¿eso me puede dar indicaciones políticas? Ojalá, preferencia política, es decir, aquí tengo una persona que tiene una red social, que usa Facebook, que usa Twitter. ¿Puedo yo saber si él es de izquierda, de derecha, apático, niní, chavista, está con esto? No sé. Y la segunda pregunta es, y esa es la más complicada, ¿cuál es la capacidad predictiva de las redes sociales en campañas electorales? Porque lo primero es una dimensión, lo segundo es la dimensión que sale de ella. Y bueno, esto es nuevamente esa búsqueda que viene del siglo XIX y principio del siglo XX de cómo le tomamos el pulso a la opinión pública, pero esta vez en directo. En directo, porque las redes sociales son instantáneas, son en directo. Entonces, la promesa es que las redes sociales tal vez te puedan permitir tomar el pulso de la opinión pública en las redes sociales. Lo segundo, saber usar las redes sociales en campaña no es lo mismo que conocer su poder predictivo. Es decir, lo que hace Obama en el ejemplo que les di, cuando le responde él o su equipo de campaña a Clint Eastwood, eso demuestra que sabe usar las redes sociales o su equipo, lo sabe usar. Cuando el comandante Chávez nos empieza a usar el Twitter y nos obliga con eso también a ser usuarios, significa que tienen conciencia y empiezan a saber usar las redes sociales. Otra cosa distinta, y ese es otro paso, es conocer el poder predictivo de las redes. Continúa Programa Especial. Y como les decía, donde se mezcla lo íntimo con lo voluntario. Y eso es interesante porque cuando tú vas a encuestar a una persona a su casa, si bien entras en su intimidad, realmente no llegas a su intimidad. Y realmente no sabemos cuán voluntaria es, ¿no es cierto?, las respuestas que en ese momento te da. Aquí sí. Como les decía, lo fundamental que se ha estudiado en esto es Twitter. Y Twitter es una red que algunos pueden pensar que es una red caótica, ¿no es cierto? 300 millones de personas tuiteando todo el día, cada rato, tuiteando, re-tuiteando, qué sé yo. Y bueno, los estudios han demostrado que es bastante más estructurada de lo que pensamos. Este esquema, por ejemplo, es propio de algo que hicieron unos estudiosos de Cataluña, justamente, en las elecciones catalanas del 2010, donde ellos, gracias a la inteligencia computacional, ¿no es cierto?, agruparon por nodos a todos los usuarios, perdón, a todos los seguidores de cuentas de los partidos políticos. Por ejemplo, el nodo rojo son los seguidores del Partido Socialista de Cataluña, aquí del partido, bueno, no sé pronunciarlo, pero es como el centro político, etc. Entonces, lo que ellos detectan es que la mayoría, las líneas son tweets y retweets. Lo que ellos detectan, por ejemplo, es que fundamentalmente los usuarios interactúan con gente afín a ti. Es decir, por ejemplo, del Partido Socialista de Cataluña, salen muy pocos tweets al PP, si es que. Salen mucho más tweets acá, ven que del centro político sale más hacia la izquierda. Pero en general, hay una estructura, y esa estructura, entre otras cosas, nos dice que los usuarios de Twitter, en este caso, interactuamos más con los que son afines a nosotros que con nuestros adversarios o nuestros enemigos políticos, por ejemplo. Bueno, ya entramos de lleno en esto, porque además me dieron que me apuraron un poquito. Para hacer esto, tú tienes que considerar bien cuáles son tus métricas. Es decir, aquellas cosas que regularmente ocurren que tú vas a seguir. Y en general, nosotros hemos conformado un grupo de estudio en Chile que está conformado, eso también es importante, interdisciplinariamente. Es decir, hay lingüistas, somos dos lingüistas, somos dos de comunicación y tres ingenieros informáticos. Tiene que ser así, porque si no esto nos sirve para el análisis político. Entonces tú tienes que definir qué métricas para la predictibilidad que tú quieres poner a prueba te sirven. Bien, básicamente, fundamentalmente se trabaja con dos métricas. Analizar el volumen de datos y el análisis de sentimiento. El volumen de datos, bueno, como lo dice la palabra, es una métrica más bien cuantitativa. El análisis de sentimiento, que tal vez no es la mejor palabra, pero bueno, se ha popularizado. El análisis de sentimiento es una cuestión más cualitativa. Miren, por ejemplo, ahora en Chile, la semana pasada, se proclamó la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de mi país, que tiene capitales en las Islas Vírgenes, tiene capitales en paraísos fiscales, que está acusado de mil cosas. Bueno, la derecha chilena lo proclama a él como candidato presidencial. Hace una semana atrás, unos tipos hacen un análisis lingüístico computarizado de su discurso. Han visto esas nubes de palabras que hay, donde dicen cuál es la palabra que más se usa, qué sé yo. Entonces, en base a la inteligencia computacional, se hace un análisis del discurso de Piñera. Y ahí se pueden ver que las palabras que más utilizó fue esta, esta, esta. Bueno, ok, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando finaliza el acto, Piñera dice, viva Chile, y toda la audiencia, su público, empieza con ese grito que ustedes, lamentablemente, el martes pasado, escucharon muchas veces seguramente el CHI, chi, ele, ele, chi, 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 le, le, lé, viva Chile. Eso lo gritamos siempre en los partidos y en los eventos. Y la derecha chilena, en la época de Pinochet, terminaba ese grito diciendo CHI, chi, le, le, chi, 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 ele, lé, viva Chile y Pinochet. Entonces, todo el público de Piñera grita eso, viva Chile y Pinochet. Bueno, entonces la palabra Pinochet fue pronunciada una sola vez durante todo el acto. Entonces el análisis computacional no te arroja ese dato. ¿Me entiende usted? No te arroja ese dato porque fue pronunciado una sola vez. El análisis de volumen de datos, cuantitativo. Pero aunque haya sido pronunciado una sola vez, fue fundamental. Marcó la agenda, fue importantísimo. O sea, ahí está el Pinochetismo. Aunque ellos lo oculten, cuando sale la euforia, ahí sale el Pinochetismo chileno. Entonces el análisis de sentimiento, que es un análisis más cualitativo, justamente es fundamental como métrica para entender la posibilidad de la predicción a través de redes sociales. El más avanzado, evidentemente, es el volumen de datos. Porque eso lo hacen los ingenieros computacionales, los ingenieros informáticos. Si tú quieres hacer análisis de sentimiento, que podríamos decir es una suerte de análisis cualitativo, necesitas lingüistas, necesitas expertos en análisis del discurso, necesitas expertos en comunicación política. Ya no te bastan los algoritmos. Las unidades de análisis que se usan para esas métricas que les acabo de señalar. Dos métricas, ¿se acuerdan? Volumen, unidad de cantidad y análisis de sentimiento. Bueno, las métricas suelen ser dos a tres. Nosotros estamos usando tres. Variables simples, que son simples, tal como dice su palabra. Analizar, ponte tú, el número de mensajes que se postean, número de seguidores, número de retweets, número de retweets recibidos, etc. Y las variables compuestas son hashtag, índice cloud, trending topic, etc. Las variables compuestas se pueden definir como el análisis, ya sea computarizado o manual, de las variables simples. Es decir, de las variables simples, tú logras las variables compuestas. Esto sirve mucho para entender volumen de datos, esta métrica. Para entender la otra métrica, que era análisis de sentimiento, tú necesitas variables que nosotros hemos denominado comunicativo discursiva. Estas son las menos trabajadas, las menos avanzadas. Bien, las menos avanzadas, ¿no? Aquí son, algunas no voy a entrar en ellas, pero son más cualitativas. Bueno, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Y con esto ya voy a ir terminando, compañeros y compañeras. En las elecciones alemanas del 2009, por ejemplo, hay un trabajo que se ha leído mucho y se ha discutido mucho. Se analizaron 104.000 tweets, 104.000 tweets, una semana antes de la elección, que se generaron en la elección alemana. Y si ustedes ven, al lado izquierdo de la pantalla, tienen el número de tweets que tuvieron los seis principales partidos de Alemania. Y al lado derecho tienen la elección, o sea, los resultados electorales. Y como ustedes ven, hay un error del 1,6%. Nada. Entonces, por ejemplo, si la CDU, que es el partido demócrata cristiano, logró en las elecciones, logró el 29% de los votos. O Die Linke, el penúltimo, que es el partido de izquierda en Alemania, logró el 12,4% del tráfico de Twitter. En la elección logró el 12,5%. Imagínense, un error del 0,3%. O sea, eso es estadísticamente despreciable, no tiene importancia. Ahí solo se operó con esa métrica que yo les dije, volumen de datos. Y la métrica volumen de datos aquí dio este resultado tremendamente coincidente y mucho más coincidente que todas las encuestas que se habían hecho. Hace poquito se hizo una siguiendo a dos candidatos del Congreso de Estados Unidos. El candidato 47,1 y 51,9 son los datos reales. El candidato Brown ganó con el 51,9% de los votos y el otro, el Cochley, perdió con el 47,1. Y si se fijan en la última fila donde dice total, la predicción mediante el análisis de lo que pasó en Twitter era de que Cochley iba a sacar el 46% y el otro el 53%. O sea, nuevamente ahí hubo una coincidencia muy interesante, muy cercana y estadísticamente en realidad irrelevante el error que hubo. Ahora, todo esto lo podemos llamar la etapa 2.0 de la capacidad predictiva de las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que aquí ocurre fundamentalmente es que todas estas predicciones se hacen ex post, o sea, se hacen después que ocurrieron las elecciones. Se han hecho fundamentalmente en los países del centro mundial capitalista, Estados Unidos, España, Alemania, Soix, Alemania y Irlanda. Se pone énfasis en los volúmenes. Y aún no se hace en América Latina, que nosotros sepamos, parece que en Colombia me decían por ahí que hubo un intento, yo no lo sé. Pero nosotros hemos hecho revisión exhaustiva y puede que se estén haciendo y no se liberen, pero sería raro. Ahora, lo más interesante es el primer punto, que todo esto se hace ex post una vez que las elecciones ya han ocurrido. Una vez que las elecciones ya han ocurrido, uno muestra, y mira, nosotros teníamos estos datos y pasó esto y tú lo contrastas con los datos reales. La etapa que ahora viene, que se fija más en el análisis de sentimiento, es una que está tratando de pronosticar, porque claro, realmente el pronóstico es eso, ¿no? El pronóstico es anticiparse a los datos. Lo otro no se anticipa, sino que contrasta datos, todo lo que yo les mostré. Ahora se está tratando de hacer un pronóstico ex ante, con énfasis en el análisis de sentimiento, es decir, en esas variables compuestas que yo les mostraba. Los únicos que están haciendo eso en este momento y que lo están liberando públicamente son los franceses. En Francia hay un equipo, que también inter y multidisciplinario, que el 23 de abril son las elecciones en Francia, y ya tienen, gracias al estudio de Facebook, YouTube y Twitter, hacen este pronóstico. Se la jugaron, se la jugaron y dicen, Jean-Marie Le Penpas y Macron pasan a segunda vuelta con estos datos. O sea, estos tipos además se la juegan, es interesante porque además dan un paso que no se había dado hasta ahora, que es hacer un pronóstico real, ex ante, ¿no es cierto? Antes de que ocurra la situación. En Francia también las encuestas se equivocaron, ¿no? Con Filón, a Filón lo daban en las primarias francesas, lo daban como el tercero, el tercero, y fue primero, y pasó a competir por la elección presidencial. Bueno, ya voy terminando, hay contraejemplos importantes, y esto me interesa. En España, por ejemplo, el partido, en las elecciones del 2000, el partido EQUO, era el que la llevaba, el que la rompía, el que tenía la mayor cantidad de seguidores en las redes sociales. Tenía 76 mil, me gusta, frente al PP que tenía 48 mil. Sin embargo, logró 215 mil votos y el PP logró 10 millones de votos. Es importantísimo tener en consideración estos contraejemplos. Compañeros, ¿por qué? Porque si no, vamos a caer en lo mismo que están cayendo la lógica del capital hoy, de que crees tú que manipulando las redes sociales vas a manipular a las personas. No es así. No es así. Este es un acercamiento científico, no manipulador ideológico a la cuestión. EQUO, EQUO tenía una cosa muy... ¿Qué le pasaba a EQUO? Que no tenía trabajo territorial. Entonces, las redes eran lo más importante. Pero no tenía trabajo territorial. Todos los otros partidos tienen trabajo territorial. Hay un contraejemplo también con el Partido Pirata de Alemania. Y bueno, y también, además de estos contraejemplos, las siguientes advertencias, compañeros. Hoy están operando en Internet, para que no nos confundamos con todos estos datos, burbujas y filtrados inteligentes que filtran por algoritmos, ¿no es cierto? Están... Si tú pagas 200 mil dólares, tú puedes ser trending topic en Twitter por 24 horas. Es un problema de dinero. Entonces, ya no es un problema... Es un problema en la predicción. Porque tú no sabes... Tú no sabes si ahí un tipo pagó o si eres trending topic mundial porque te están tuiteando. ¿Ya? Facebook cobra... Ustedes saben que cuando uno quiere publicitar en Facebook... Facebook... Uno, cuando tú le pones 100 dólares a Facebook para que publicite algo, Facebook te cobra por likes. Sin embargo, la pregunta que uno se hace... Y los motores que tiene Facebook, los algoritmos que usa, no estarán generando los mismos likes que después a uno le cobran. ¿Ya? Entonces, la tentación de apropiarse de las redes sociales para incidir en lo que está ocurriendo afuera, es lo mismo que hicieron con los medios de comunicación y con los estudios de opinión pública. Nosotros no podemos olvidar que fuera de las redes sociales pasa lo más importante. Les voy a dar un ejemplo, y con esto sí cierro, que pasó en Chile. En Chile tenemos en este momento un tremendo movimiento social que se llama No Más AFP. Que es un movimiento que está luchando contra el sistema de pensiones neoliberal. Que justamente el comandante Chávez en el año 98, una de las primeras cosas que hace es frenar esto. Ya dice, estos no entran aquí. No entra, no se va a privatizar el sistema de pensiones. En Chile está privatizado el sistema de pensiones y ha garantizado pensiones de miseria. Entonces, llevamos ya cuatro marchas nacionales, tres el año pasado y una este año, que han sido presionarias, la última, de personas a las calles. Bueno, entonces nosotros que hicimos, el equipo de mi universidad que hicimos, nosotros durante varios meses hicimos seguimiento de todas las cuentas Twitter de Chile, 300.000 cuentas activas, para ver cómo se comportaba el hashtag No Más AFP en el mundo de Twitter. Y descubrimos lo siguiente, compañeros. Si ustedes se fijan, las líneas verdes son los días en que se convocó a las marchas. En que hubo marchas y salieron millones de personas a protestar en las calles contra el sistema de pensiones. Lo azul es el comportamiento en Twitter. Entonces, si ustedes se fijan aquí, por primera vez aquí, y lo rojo son noticias, noticias en los medios de comunicación. Aquí, este día hubo una noticia, un escándalo en torno al sistema de pensiones. Entonces, el Twitter se disparó. Y este día, verde... Allí lo tenían, ponencia, huella digital y capacidad predictiva de las redes sociales en tiempos electorales del profesor y periodista chileno, Pedro Santander. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Gracias por ver el video.